En este encuentro lo que queremos es reconocer la figura y lo que representa para la Semana Santa la Nazarena Mayor. Durante muchos años ellas han estado trabajando de manera anónima, desinteresada en sus familias, son precisamente profesionistas y cofrades que mantienen también la tradición en sus familias con todos los preparativos, pero desde hace un tiempo a esta parte ellas tienen también su propia representación protagonista dentro de la Semana Santa, porque así lo quiso la Junta de Cofradías y prueba de ello es que tenemos un protocolo que mantenemos donde cobra especial protagonismo la figura de la Nazarena Mayor el día del pregón de nuestra Semana Santa. Y una vez más queremos poner en valor la figura de la mujer en nuestra Semana Santa, de la mujer cofrade, de la mujer procesionista, de la mujer que impulsa la Semana Santa Internacional de Cartagena. Ellas sin duda merecen nuestro reconocimiento, merecen nuestro agradecimiento y merecen toda nuestra admiración. Y aunque soy la más veterana, que no la más mayor, quiero tener un recuerdo para todas las que se han ido y no están aquí disfrutando. Te puedo decir que por el trato que he recibido me he sentido California, me he sentido del Resucitado y me he sentido del Cristo del Socorro, pero además me he sentido, me han hecho sentir, que es lo que yo agradezco. Al principio era súper importante porque éramos la mujer más importante de Cartagena, entonces era para los jóvenes un orgullo representarla y ya está. Y ahora de todas maneras han pasado muchos años, sigo igual de orgullosa de ser más alegre de mujer. Es una experiencia preciosa y además para mí es volver a mi casa. Yo he estado en el ayuntamiento cuatro legislaturas y lo vivo como si fuera, esta es mi casa.